Soy Cristina Mirabelli y con nuestro equipo hacemos en demo radiovisual historiadores en red. Nuestro grupo es bastante viajero, logra hacer una red con historiadores de distintos lugares del mundo. Los esperamos todos los miércoles a las 17.30 en Historiadores en Red. Buenas tardes, ¿pero cómo les va? ¡Qué alegría! ¡Ay! Disculpen que llevo toda desarreglada, ¿no saben? Vengo viajando de lejísimo, de San Isidro y traje. No me he podido cambiar. Perdón, no me presenté. Mi nombre es Mariquita Sánchez de Thompson. Bueno, agradecímoslo completo. Es María Josefa de Todos los Santos, Sánchez de Velasco y Trillo, Viola de Thompson y Mendeville. ¿Qué tal? No tengo apellido. No. Bueno, la verdad que en mí se han dicho tantas cosas, tantas cosas. De mis tertulias, famosas tertulias. Ustedes saben que en mis tertulias yo reunía gente de todas las facciones políticas, de la cultura, del arte. Me han criticado, han hablado de mí, que yo era de avanzada. Se decía que fui la primera mujer que fumé en público. La primera mujer que manejó un druid, un auto. La primera mujer que montó a caballo vestida de hombre. Pero lo peor de todo, ¿saben qué dicen? Que yo fui amante de Domingo. ¿Qué Domingo? Domingo Faustino. Ah, mirá vos. Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Era un buen amigo, pero jamás hubiera pensado, bueno, no sé, que iba a ser algo más realmente. Pero tenía buen ojo él. Él tenía muchas gracias. Sí, 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 la verdad que yo tenía una vida tan extensa, tan llena de cosas, maridos, hijos, amigos, tertulias, en fin. Les iba a decir que yo tuve casada, dos veces, con Martín Thompson, el padre de mi primer marido, el padre de mis hijos, y después, de parte de mis hijos, me casé con Jean-Martin de Meneville, un francés. ¿Y saben qué le decían de mí? Que eso es lo que más me indignaba. ¿Qué le decían? Que yo era europeizante. No puedes decir. Dios, por Dios, una criolla de ley como Mariquita Santi de Thompson, porque me casé, de hecho, Martín Thompson, hijo de ingleses, es el señor fuerte de Buenos Aires, mejor que cualquier criollo. Claro. Y después, Jean-Baptiste, bueno, francés, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Yo estuve siempre presente en las invasiones inglesas, confeccionando escarapelas con las señoras, trabajando mano a mano por la educación, mujeres, por la educación de las mujeres. Fui la primera mujer presidenta de una sociedad no gubernamental, la sociedad de beneficencia. Mirá, cuántas cosas. Pero sobre todo, sobre todo, creo que siempre me hizo seguir adelante ese deseo de educar, de que las mujeres progresaran, de que salieran de sus casas y pudieran estudiar. Porque también escribías. Escribí. Escribiste bien. Te dice de mí que fui la primera corresponsal de guerra, de hecho. Y sí, por supuesto, cuando yo me refugié, me exilié en Montevideo. En Montevideo, sí. Sí, tú lo sabes. ¿Por qué te fuiste? Me fui porque tuve un altercado con un amigo, con Juan Manuel. Ah, mirá vos, sí. Que eran amigos de chicos. Juan Manuel, nos hemos criado de niños, pero realmente su gobierno... Bueno, yo no estaba de acuerdo con muchas cosas. No estaba de acuerdo con la mazorca. Yo soy muy abierta en muchos temas, pero realmente no tolero las dictaduras. Claro. Y era una dictadura. Y era, y había... Exactamente. Por eso me refugié, le escribí una carta a Juan Manuel, le puse, querido Juan Manuel, nos une una gran amistad y por eso te tengo que decir que no estoy de acuerdo con muchas cosas de tu gobierno, por eso me refugio a Montevideo. Él me contestó. Te contestó. No te vayas, mariquita, pero yo ya estaba instalada en Montevideo. ¿Cuánto te respetaba mucho? Exactamente, ahí estamos amigos, familias, amigas de muchos años. Claro. Lo que pasa es que, bueno, las cosas se fueron dando de una manera extraña. Y les quiero decir que yo con mis tertulias siempre seguí. Siempre, ¿no? En la casa de la calle Empedrado, en la casa de San Isidro. Y acá en Vicente López tuvo una casa que la usó poco, pero estaba... Tal cual. Cuando estuviste casada con el francés. Sí, dime, con Jean Baptiste. Jean Baptiste terminó viviendo en París, nos separamos, bueno. ¿Qué pasó con él? Es muy largo de contar, tenés que venir a ver mi tertulia y la obra. Claro. Realmente con Jean Baptiste hubo problemas porque fue un hombre que me decepcionó. ¿Era más joven? Un poco más joven, pero no era ese problema. A él le gustaba mucho... La plata. La plata mía. Pero vos lo ayudaste mucho. Muchísimo. Mucho. Puse a su disposición la herencia y él se la malgastó en París. Claro. Usándola en juego, mujeres, etc. Cuando se murió, yo no pude cobrar ni un peso de la herencia. Pero... Con la herencia, un amor. Un amor. Pero con él tuviste hijos. Con él tuve los hijos. Sí, los hijos. Mirá. Bueno, les quiero decir que estas tertulias que son tan maravillosas, donde se bailan y nuez, donde se toca el piano... Y se cuenta todo. Se cuenta todo. Te enterás. Te enterás. Vienen mis amigas. Claro. Bueno, todas mis amigas están. Ya vamos a hablar de ellas en la obra. Justamente en la próxima tertulia, que ahora lo vamos a comentar. Están invitadas todas mis amigas. Muy bien. Muy bien. De Cuenca. En fin, son muchas. Son muchas para nombrar. Quiero decirles que están todos invitados a mi próxima tertulia. Muy bien. Los espero. El día, el 20 de junio, el día de la bandera, como corresponde. El 20 de junio, a las 18 horas, los espero. En el círculo militar, atrás de la quinta presidencial. Mirá. Es un lugar histórico, ¿eh? Que también ahí estuvieron los acuénagas, que era gente que se movía mucho, que también las conocía. Tenías que conocer a Flores, tú, en la beneficencia. Bueno. Bueno, pues, como se hicieron. Gracias. 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 Bueno, acá tenemos a Mariquita en el sillón de honor. Muy bien. Y todo, ahora vamos a hablar de la Mariquita actual, que ya posesionó el personaje, pero en verdad ella es Silvia Korn. Silvina. Silvina. Silvina Korn. Y que está bueno esto de posesionarte, porque haces que realmente lo vivís al personaje. Sí, sí, la verdad que sí. Sinceramente yo empiezo el espectáculo hablando de como un relato de que yo cuento cómo me identifiqué desde chica. Bueno, como una especie de que fui una seguidora de ella toda la vida. Y de verdad, la verdad que estudiando y leyendo e investigando es una mujer apasionante. Sí. Porque es verdad. Sos capaces de Martín Jacob, porque estaban en España. Ah, porque estaban en España, las tenía un hijo de Martín. Martín, el hijo de, vos decís Thompson. Martín Thompson. Ella, cuando estaba en la guerra, se partieron en la guerra civil española, lamentablemente. Vos sabés que hay un paralelismo entre la vida y el drama de esta mujer que pierde a su marido en alta mar o de circunstancias muy extrañas con Guadalupe Cuenca, con Mariano Moreno. Claro, estaban de amigas y compañeros. Incluso pide durante muchos años que le den una pensión, tiene todo un tema con la, no sé cuál, de las juntas militares que no le daban. Y después, sí, la verdad que siguiendo la vida de ella, la obra mía es como que cuenta desde lo que sería su juventud, momento de esplendor, hasta el final, ¿no? Claro. La vejez y la soledad. Sí, una vida larga, porque ella murió cerca de 80 años. Vivió 82 años. 82 años. Claro. 82 años, que era mucho. Era mucho. En esa época. Y, bueno, básicamente yo lo que hago es un ciclo de teatro histórico, justamente, bueno, un poco nos unimos con Cristina. Por eso, claro, yo la conocí porque estuvimos, claro, en una reunión donde premiaban mujeres, le daban el premio a Julieta Lanteri, a nuestra amiga común, María Marta Maenza. Que le mandamos un abrazo. Un abrazo, un emite, pero no podía. Ella fue legisladora e hizo muchas cosas por la mujer, la comisaría de la mujer legisló para todo eso. Pero ella ocupó un lugar interesante en Cancillería y con el Foro de Mujeres del Mercosur. Y estaban muchas en la reunión que fuimos. Entonces, María Marta. Sí, sí. Dice, debes que conocerla. Hizo el nexo y me gustó. Entonces, preparamos. Y justo da para este programa historiador de Sanred, traer personalmente a Mariquita. Sánchez de todo. No, no, cualquiera. Tener acá a Mariquita. Es un buco. Un programa especial. Fui dirigida por Osvaldo Tecer, que es un gran director. Sí. Y la verdad que nosotros hemos trabajado muchísimo juntos. Esta obra la hice, bueno, muchos años en museos. Museo Sibori. Museo Sarmiento. Museo Puerredón, perdón. En la Subsecretaría de Patrimonio Histórico con Liliana Varela. Claro. Siempre estuvo presente porque le encantaba hacer vida de mujeres, que es lo que yo estaba haciendo. Y me dio el espacio ese de la casa del Virrey Liniers en San Telmo. Claro, precioso. Y... Si en la Ciudad de Buenos Aires hacen estas cosas. Sí. Sí, 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 sí. Y a veces han sido también. Sí. Tengo también... Esta moda de recreación histórica, que lo hacen en distintos lugares del mundo. Recrear, exacto. Que tuvimos acá. Sí, 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 sí. Yo tengo también, bueno, un poco estamos viendo con Cristina para armar como un ciclo donde aparecería Ana Díaz, la primera vecina de Buenos Aires, la mujer que vino con Juan de Garay, la Maldonada, la mujer que vino con Pedro de Mendoza. Bueno, esto es mucho más atrás, ¿no? Hay muchas mujeres en los que hacen ese sitio. Y después estamos pensando también cosas que tengan que ver con algo un poco más de... De la zona, pero lo único, porque ahora todo es universal. Esta radio sale a todo el mundo. Bueno, así que... Cuando damos llegas a España... No, y también en distintas épocas, ¿no? Es interesante tomar mujeres que trascendieron en distintas épocas. Claro. En este caso, la época colonial. Porque estamos en la temporada de las fiestas patrias. Tal cual. Eso es importante. Así que, bueno, pero qué lindo entonces todo esto. Y también podías hacer a Julieta Lanteri, porque ahora que está... Es excelente también. Preparar ese personaje. Al reale. Sí, sí, sí. Preparar ese personaje es interesante. Bueno, muy bien todo esto. Así que los esperamos. Ahí está el cartel. Vamos a hacer la primera presentación del mismo 20 de junio. Una buena forma de compartir las vivencias de la patria, ¿no? Sí. Estamos arrancando con este ciclo de Teatro Histórico sobre Mujeres. El día jueves 20... A las 18. Muy bien. Billate y Libertador. Para que se vea la quinta presidencia. El espacio, digamos, para... Claro. Es un teatro con una consumición. Tienen una consumición, tal. Es una especie de teatro unipersonal, que son diferentes. Es un unipersonal con un concepto, sí, totalmente histórico, que también pueden venir con la familia, digamos. Sí. Es familia, es... Podemos pensar para hacerlo en la casa que fue de Mariquita, que ahora es el Club Teléfono. Me encantaría. Pero ahí es un lugar justo, ¿no es cierto? Sí. Sí, tenemos que ir a... ¿Y haces otro personaje aparte de Mariquita o...? Sí. Ana Díaz. Ana Díaz, la primer vecina de Buenos Aires. La Maldonada. Justo que es el día del vecino. Claro. Justo. El 11 de junio. Y estoy preparando algunas más, digamos. Guadalupe Cuenca. Las amigas de Mariquita. Claro. Son las... Varias, digamos. Está Guadalupe Cuenca, está La Perichona. La Perichona. La Perichona. La Perichona está... Que no era de las amigas, pero era de la época. Era contemporáneo. Era nada. Eran, eran, ¿eh? Eran de la época. Sí, sí, sí. Y pueden ser todas las mujeres que se mueran. Que eran los Wormann. Todas las personas que se mueran. Claro. Era los Wormann. La Wormann. O sea, la abuela de Camila. La abuela de Camila. Que fue llevada por... Encerraron. Sí. Todas las historias. Ella fue como amante del Virrey Liniers. Claro. Y en realidad Liniers fue el que le puso La Perichona de... Sí. Era Perichon. Que ella tiró su paruelito y no sé qué. Perichon de Ogormann. No. No, Perichona era uso de nombre. Pero el apellido real era Perichon. Ah, Perichon. Perichon, sí, sí. Ana Perichon. Ana Perichon de Ogormann. Bueno, casada con Ogormann pero el médico. Tan cual. Claro. El médico. Que le pusieron Perichona le quedó. Claro. Sí, 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 sí. Después... La gente que es activa, que se mueve con inquietudes siempre tiene afinidad como nosotros que vamos juntándonos. Claro. Porque hacemos cosas. Por intereses, por... Bueno, Mariquita también era amiga de Remedios No Escalada. También. Sí. También fue medio dramática la vida de Remedios No Escalada. Sí, sí. Ella es amiga de adolescentes. De Maruelita. Porque vivía muy bien. Porque también las dos a los catorce años le dieron el matrimonio. Tanto a Remedios como a Mariquita. Claro. A Mariquita más grande. Bueno, catorce años con uno primero. Ah, eso no se... En su poder le impusieron. Sí, pero como se casó... No, Mariquita no. No. Con el primo, que era un primo Diego del Arco, que era un primo que él decía que era grande y gordo. Por parte de la madre. Diez años más que ella. Diego del Arco. Ese lo rechaza. Sí, lo rechaza. La meten en un convento. Claro. Y ella sigue insistiendo que no, que no se va a casar y no se va a casar. Y sigue con su primo Martín Jacobo. Martín, claro. Y sigue y sigue y sigue hasta que lo logra. No, no. Pero abrió camino y en realidad sus padres, ya había muerto el padre Cecilio Sánchez. Entonces, la madre nos dio el consentimiento. Si no, que no, que no, que no. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron al virrey. Sí. Para que el virrey le ayudara a todas las causas y que le dieran al rey. Y se la dio. Y se la dio. Y se la dio. Y se casaron. Qué audacia. Sí. Pero es una familia adinerada. Totalmente. Con mucha plata. Ella es hija única. Y vivía en la calle, lo que es ahora la calle Florida. Claro. Había tenido... Que hay ahora... Durante muchos años hubo un musimundo ahí. Claro. En la casa de maniquita. Claro. En Florida. En Florida 2, 3, 6 creo que. Claro. Y después también un dato. Ustedes que son historiados. Y de medio de Ose Escalada también vivían. Ose Escalada vivían ahí cerca, eran todos vecinos. También. Y sí, porque vivían en la zona. La ciudad era muy pequeña. Es como un pueblito. Es alucinante, ¿no? En esa época. Entonces, las familias se conocían mucho. ¿Qué iba a ser así? No, iba a decir que... Ustedes que les gustan todos estos datos históricos, en Corrientes y Florida, arriba de un Burger King, hay una placa que dice, aquí vivió Ana Díaz, la primera vecina. Ah, sí, lo he visto. Sí, sí, sí. Esa fue la casa que le dieron, el lote. Sí. Fue la primera mujer que le dieron un lote. Claro. Cuando iba a ir... Sin marido, ¿no? Acá era viuda. Era viuda. La segunda... Disculpame, ya era otra condición ser viuda. Porque una cosa es soltera, quiere cambiar de tu padre, de tu hermano, de tu marido. Y otra cosa era viuda. Ya siendo viuda, vos podías elegir un marido. Lo que hizo Marquita, que eligió a María David. Ella lo eligió. Sí. Se equivocó, pobre. Pero el caso de Ana Díaz, que estábamos diciendo, ella vino desde Asunción con Juan de Ganay. Era 64 familias para fundar la ciudad de la Trinidad y el puerto de Santa María de Buenos Aires. Que no había nada. Era todo yuyo, un baldío. Y se hizo una fundación tradicional que llevó un rito. Todo de plantar un palo. El palo de la sombra del árbol, claro. Y de marcar en la plaza mayor y alrededor los cuadrados que son las manzanas, y las manzanas en cuartos, que son los lotes que le daba a cada uno. A alrededor de la plaza, el lugar para la iglesia y para el cabildo, que era lo que correspondía al gobierno de la ciudad. Claro. Y entonces, en el momento que le dio el título, a uno de ellos es Ana Díaz, que le dio un lote ahí y le dio una chacra en esta zona norte, que son esas antiguas chacras. Ana Díaz vino en una articulación que era la... En realidad Ana Díaz fue la madre del primer bebé nacido porteño acá. Mira, claro. Este... Porque había bebés, pero de indias. Claro. Y el primer bebé porteño fue Ana Díaz. Nació acá el bebé. O sea, fue, viste. Fue importante. Muy importante. Bueno, espero verlas a todos. Pero en lo que decía, una bebé de título de propiedad se convertía en vecino de la ciudad. Sí. Que era un título importantísimo porque es la persona que está radicada, propietaria, que echa raíces. No es un ave de paso, ni un esclavo, ni nada. Para esa legislación de la ley de India era importante. Y ahí quedó el día del vecino, que a mí me parece un día que tenía que tener mucho reconocimiento, los consejos del liberante, reconocer a los vecinos, todo eso. Bueno, pero los saludamos igual a todos. Bueno, ya estamos terminando este hermoso tramo del programa con esta visita de lujo. Muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado, Cristina. Y bueno, ya nos veremos prontito. Nos vemos el jueves y trataremos de hacer un ciclo de historias de mujeres con teatro. Ahí estaremos. Bueno. Los esperamos el jueves a las 18 horas. Silvina, gracias. Villate y libertador. Gracias. Muy bien. Genial. Se salió lindo, ¿no? Sí. So y... Dale. Pero la segunda 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 última vez. Ya hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 Acá estamos, ya damos vuelta a la hoja, estamos en este otro tramo del programa, también con otra invitada que ya alguna vez estuvo en el programa, y es otro tema distinto, pero que tiene que ver con la historia, con historias locales, historias interesantes y historias diferentes. Acá está con nosotros Viviana Bison, que es investigadora, historiadora, y de un tema muy puntual, que es la vida de Benjamín Solari Parravicini. Ella escribe en Crónica, en el diario Crónica, así que con regularidad los domingos, ¿no? Sí, sí, en el momento de los domingos. Así que ahí lo pueden encontrar, todo este personaje tan interesante que, mirá, vivió justo en la misma casa donde Andrés vivió Mariquita, mirá la casualidad. Lo que ahora es el Club Teléfono perteneció a la familia Parravicini, sin querer porque eran dos temas que no tenían conexión, pero como se han unido, ¿no? La familia Parravicini vivió después. Después en el mismo lugar, en la misma casa, mirá vos, serán estas cosas extrañas de Benjamín, ¿no? Para que hayan coincidido. Bueno, hay casas que son así, atractivas, buenas, que pasan, que tienen una onda. Sí, muy positiva. Muy positiva. Y hay otras que son, como los locales, que todo sale mal. Salen mal, y un poco se alquila, se se alquila mal. Mal. Pero todas las cosas que hacía Mariquita eran muy positivas. Sí, le quedó una buena energía. Una buena energía le ha quedado esa casa, porque ella siempre hacía estas tertulias, como dijo Silvina. Claro. Ahí no hizo tantas tertulias, pero estuvo. Pero estuvo. Y el estar, no es que fue ahí y dejó, pero seguramente debe haber organizado alguna tertulia. Algo, sí. Una reunión. Había reuniones con la aristocracia. Sí. Del momento, sí. Con los amigos. Sí, sí. Mariquita siempre estaba en la cresta de la ola. Sí. Porque es así. Sí, sí. Ya sea por su marido, ya sea porque quería. Por todo. Claro. Era una mujer con muchas inquietudes. Eran de las que estaban en el elenco estable de la movida. Como ahora ocurre que hay personajes que están conectados con todo, que son imprescindibles en la reunión. Ahí también. Si bien, como ella decía, Mariquita decía, yo soy autodidacta. Sí. Y hay veces que le dijeron que escribiera algo de su vida. Y decía, mira, yo solamente lo voy a escribir para el que me lo pide, pero no para que se publique ni nada de eso. Porque realmente en una sociedad machista de hombres, yo escribir no me siento capacitada y no se sentía. Pero era muy culta a pesar de todo. Muy preparada. Bueno, así que vamos a ver al otro vecino de esa casa, porque esa más o menos la compró Mariquita en 1820 y la vendieron cuando él se fue con todo eso, con plata de Mariquita, la compró Mendeviel, prestaba nombre de él. Y la habrá vendido en el año 30. En el 31. En 1831. Y ahí la compra la familia Parravicini. Sí, sí. Jacobo Parravicini. Jacobo Parravicini. No. 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 No.